...disparos tras un operativo antinarcótico de la Policía de Investigaciones. Un incendio ahora destruyó el ratel de carabineros en Pampa, Guanaco, en Tierra del Fuego. Y hoy se inició el juicio oral en contra del acusado de homicidio de Elizabeth Mella. Solo uno de los condenados por el millonario robo a la joyería de la Zona Franca va a cumplir la pena con cárcel efectiva. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están, amigos y amigos? Gusto saludable, buenas noches. Gracias por informarse con nosotros. Ayer dábamos cuenta de allanamientos, ¿se acuerda? Por un operativo antidrogas y además una persecución vehicular por calles de Punta Arenas. Pues bien, eso fue en el marco de la operación Caravana del Sur realizada por investigaciones en un operativo antinarcótico. Hubo en definitiva allanamientos simultáneos, disparos, persecución vehicular y siete detenidos. El mediodía del jueves, la policía de investigaciones con la brigada antinarcóticos realizaron diligencias en el sector sur de la ciudad, encontrando algunas sustancias ilícitas en un inmueble de dicho sector. Todo esto en la denominada operación Caravana del Sur. Queremos dar cuenta de los exitosos resultados respecto a la operación policial denominada Caravana Sur, en la cual detectives de la agrupación Microtráfico Cero, dependientes de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado en Punta Arenas, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, específicamente el fiscal dedicado, cierto, exclusivo a la ley 20.000, se logró determinar fehacientemente la existencia de diversos puntos activos de venta de droga, que insertos en diferentes lugares, cierto, de la ciudad de Punta Arenas. Todos los ciudadanos chilenos los detenidos por esta operación llevada a cabo en Punta Arenas. En este contexto se lograron determinar, además, cierto, de estos puntos de venta, se logró determinar la identidad de estas personas, cierto, como así mismo sumo operandi, que básicamente consistía en que estos sujetos comercializaban, dosificaban y distribuían, cierto, este tipo de droga, vale decir, cloridad de cocaína y calabizativa, entre consumidores y adictos de la ciudad, como así mismo la venta a menores de edad. Estas ventas eran realizadas, cierto, vía mensajería, vía redes sociales, entre personas conocidas, y, cierto, y más que nada, cierto, tras el modo operandi del pasamano. Valacer a plena luz del día y persecución. Además de una posterior colisión con policías antinarcóticos, fueron los elementos de esta acción policial. De manera simultánea y de temprana, de cerca del mediodía, se realizaron estas intervenciones, considerando, además, cierto, que se contaba con las órdenes de entrada y registro para estos diferentes inmuebles, donde en primera instancia se logró detener a cinco personas, en las que se logró establecer la conformación de una banda criminal dedicada, cierto, a estos ilícitos, de manera simultánea a estos inmuebles, donde participó, cierto, la brigada antinarcótico, detectiva de la brigada antinarcótico, como así mismo personal, en este caso, detectiva de la región policial de Magallanes. Los sujetos fueron formalizados durante la tarde por el Tribunal de Garantía de Punta Arenas. A ver qué pasa con las instalaciones de carabineros. En menos de un mes, dos de sus instalaciones han sido destruidas por un incendio. Anoche ocurrió esto en el retén de Pampaguanaco, en Tierra del Fuego. Pasadas las nueve de la noche en la comuna de Timauquil sonaron las alarmas, esto debido a un incendio. Nada más y nada menos que en el retén de Pampaguanaco, el segundo incendio en un recinto policial de carabineros en menos de un mes. Este último tuvo que ser ayudado para liquidar el incendio con el carro Lanzahaguas. El día de ayer, alrededor de las 21 horas, por causas que están siendo investigadas por el laboratorio de criminalística de carabineros de Magallanes, el retén Pampaguanaco, el cual está ubicado en el sector sur de la isla de Tierra del Fuego, fue totalmente siniestrado por la acción de las llamas. A propósito de esta situación, no hubo carabineros lesionados, ni desgracias de personas civiles que viven en los alrededores. En este momento, el incendio está siendo sofocado por los medios institucionales, toda vez que no existen cuarteles de bomberos en la proximidad, y se informó de estos hechos al Ministerio Público, como también a la Fiscalía Militar, quienes han dispuesto las indagaciones respectivas para establecer las causas del siniestro. Desde la delegación presidencial, afirmaron que están prestos a ayudar a la institución que tiene el retén cerca de la frontera con la gente. El retén de carabineros de Pampaguanaco nos tranquiliza que no hubo víctimas que lamentar, pero sí nos preocupa y tempranamente salió carabineros en vuelo FACH para apoyar en la pronta reinstalación. Contamos con el apoyo del alcalde de Timau, que nos está dando las facilidades para que la casa habitación que ocupaba carabineros pueda habilitarse como un retén provisorio y también tener donde alojar a nuestros carabineros. Mes negro para la Policía Uniformada, que por estos días han sufrido con los incendios en dos de sus instalaciones en la región de Magallanes. A ver, Impuesto Entendo extendió el plazo para la declaración a la renta, Operación 2022, hasta el 19 de este mes. Ya lo había prorrogado hasta el 12, ahora hasta el 19, para quienes, ojo, para quienes no tienen que pagar. Ahora, desde el Colegio de Contadores dicen que la página del servicio está funcionando muy, pero muy mal. Este jueves, la Operación Renta concretó las devoluciones para un aproximado de 13.000 contribuyentes de Magallanes, fecha en que también terminó el plazo para declarar la renta. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos extendió de forma extraordinaria el plazo para contribuyentes que no tienen pago para el próximo jueves 19 de mayo. La mayoría de las pymes, por lo general, tienen devoluciones, porque las pymes, en especial acá en Magallanes, hemos tenido problemas con el turismo. Entonces ellos, por lo general, declaran por cumplir, presentan una declaración que es calzada, y otros tienen que declarar para pedir alguna devolución de PPM o algo que quiera rezagado porque sus utilidades son mínimas, son bajas. Y ellos, para ellos precisamente, todos los que tienen devolución, o sin movimiento que se llama, es el plazo nuevo que tenemos hasta el 19 de mayo. Por su parte, desde el Colegio de Contadores hay un reclamo vigente por un mal funcionamiento de la plataforma web, además de la necesidad de dejar un plazo más extendido a futuro. Esto no es algo casual, es algo que el Colegio de Contadores venía reclamando desde hace mucho tiempo, de que la página web estaba funcionando en forma precaria, y por eso tuvieron que ir otorgando aplazamientos, a pesar de que nosotros estábamos pidiendo desde el principio hasta el 31 de mayo, porque realmente nosotros vemos que, por un afán de cumplir con las cosas, no se hace con eficiencia, porque no están los tiempos suficientes y la plataforma no funciona adecuadamente. De hecho, se trabaja en horarios que son inverosímiles en cualquier otro tipo de actividad, y eso no corresponde para una página que hace una década atrás era un baluarte de la administración pública y privada en el país. El gremio espera que la gestión del actual gobierno pueda finalmente dar solución a esta situación. En el aspecto policial y judicial, hoy se conoció en definitiva las condenas para los cuatro implicados al robo ocurrido hace algún tiempo en joyerías de la zona franca. Solo uno de los condenados va a cumplir la pena cárcel efectiva, cinco años. En esta jornada, el Tribunal de Garantía de Punta Arenas leyó la sentencia del juicio abreviado por el robo de la joyería en zona franca. De los cuatro involucrados, Rodrigo Medina Jerez tendrá que cumplir su pena efectiva en la cárcel por cinco años. El señor Omar Rodríguez Medina Jerez, sede de la entidad número 19.565317-8, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Las autoridades legales del artículo 28 del Código Penal para el tiempo de la condena, como autor directo del delito consumado de robo con intimidación, previsto sancionar el artículo 436, inciso primero, en relación con el artículo 432 del Código Penal, por el hecho que ha acontecido el día 18 de mayo de 2021 en el territorio jurisdiccional de este tribunal. Por su parte, Bayron Forosterman Jerez y Edson Arce Meneses tendrán que cumplir la misma pena, pero en libertad vigilada intensiva. Ambos tienen que cumplir ocho horas en sus domicilios, controlados por gendarmería con una tobillera. Que se condena a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. Las autoridades legales del artículo 29 del Código Penal para el tiempo de la condena, como autor directo del delito consumado de robo con intimidación, previsto sancionar el artículo 436, inciso primero, en relación con el artículo 432 del Código Penal. Por el hecho, ha acontecido el día 18 de mayo de 2021 en el territorio jurisdiccional de este tribunal. Finalmente, la cómplice, en este caso Daniela Pechonante Álvarez, quien no estuvo en presión preventiva, la condenaron a tres años de libertad vigilada y sometiéndose a un programa de reinserción en el Centro de Reinserción Social Dependiente de Gendarmería. Este es un momento muy oportuno para ir, usted sabe, a la primera postura comercial de esta noche. Cuando regresemos, el Consejo Municipal Punta Arenas aprobó en total 167 millones de pesos para acudicación de servicios veterinarios para la atención de gatos y de perros. Ya comenzaron los Sánchez Days. Tus marcas y productos favoritos rebajados. Más de 5.000 productos de tus marcas favoritas. Canon, Oster, Southwind, Tolsen y muchas más con hasta un 40% de descuento. No esperes más y disfruta de estos super descuentos en www.sanchezysanchez.cl Ven a los Sánchez Days y encuentra muebles, herramientas, menaje, tecnología y mucho más para ti y tu familia. No te lo puedes perder. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. 100% regional, Sánchez, Sánchez. San Jorge, líder en servicio automotriz y en venta de neumáticos para el automovilista magallánico. Te espera con las mejores marcas y tecnología de punta en su moderno centro. En neumáticos prefiera Nancan. La mejor relación precio-calidad con diseños agresivos y rendimiento a toda prueba. Ven a San Jorge y elige tus neumáticos. Bulnes, número 01350, esquina José González. O también encuéntranos en Zona Franca. Tres, número 01350, esquina José González. Tres, número 01350, esquina José González. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuando sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar, todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional, proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca, como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. Te invitamos a bailar al ritmo de la cumbia en una noche inolvidable con Chico Trujillo. 29 de mayo a las 20 horas en los salones del Dream. Chico Trujillo en Punta Arenas, la banda sonora de la nueva cumbia chilena. Venta de entradas en ticketpro.cl Producen ITV Eventos, colabora Lojan Producción. Gran pegador con la troteta. Invita ITV Patagonia, 25 años. Vas a pagar la completa. Y ya se lo adelantaba, antes de la publicidad, el Consejo Municipal de Punta Arenas aprobó 167 millones de pesos para adjudicación de servicios veterinarios en la comuna. Van a continuar colocándose chips a las mascotas, esterilizándolas y habrá atención de urgencia perros y gatos. El municipio de Punta Arenas proveerá a partir de junio servicios veterinarios a bajo costo para la comuna, tras la aprobación de la licitación al Centro Veterinario de la Patagonia SPA. Se pudo dar un ok finalmente para lo que estaba buscando de comenzar a dar atenciones veterinarias a muchos vecinos de nuestra ciudad, sobre todo los que nos cuentan con recursos para ir a una clínica privada veterinaria y poder ayudar a nuestros vecinos a que sus mascotas estén bien, estén mejor y, por supuesto, también de manera muy directa disminuimos la cantidad de perros abandonados que tenemos en la ciudad. El servicio proveerá aproximadamente 2.000 esterilizaciones e implantación de chips, además de servicios primarios y de urgencia para caninos y felinos. Son dos mascotas por propietario. Eso es lo que se va a aceptar para así poder dar una mayor cobertura a todas las personas que quieran hacer inscripción y tener estos servicios de esterilización. La atención primaria, que también es un servicio nuevo que está considerado en esta licitación, se aplica a un criterio. Ya se segrega por el 60%, desde el 60% vulnerable hacia abajo van a ser completamente gratuitas y de 60% para arriba va a tener que ser realizar un copago que es más o menos el 25% de lo que cuesta la prestación en su totalidad. Se hace un llamado a la responsabilidad con la tenencia de mascotas. Aprovechar también esta instancia para siempre hacer el llamado a quienes hoy día son propietarios, tenedores de mascotas, ser responsables con estas mismas. Hoy día no es fácil tomar una excepción de una mascota. Hay obligaciones que están establecidas por ley y estos servicios que hace la municipalidad son servicios complementarios a eso. Necesitamos la colaboración por parte de la comunidad en el cuidado de los animales, tenerlos dentro del perímetro, darle la alimentación, tener sus estados sanitarios al día. Si desea inscribirse, puede acercarse a la oficina del programa en calle Sarmiento, 893, de lunes a viernes, desde las 8.30 hasta las 12.30 horas. Y 52 años al servicio de la naturaleza y de los vasques cumplió la CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Además, 63 años de la creación del Parque Nacional Torres del Paine, la octava maravilla del mundo. El 13 de mayo de 1970, con el compromiso de promover el desarrollo sostenible de los bosques y recursos naturales renovables, fue creada la Corporación Nacional Forestal, CONAF. Durante estos 52 años, el organismo ha concentrado su labor en hacer frente al cambio climático y los desafíos de la protección ante siniestro como los incendios forestales o la conservación de especies en peligro de extinción. Bueno, la Corporación Nacional Forestal acá en Magallanes administra, de hecho, en áreas protegidas un 63% de la región, así que las proyecciones son seguir abarcando la conservación de la naturaleza a niveles de todas las provincias y también seguir haciendo prevención de la amenaza principal de nosotros, que es el combate contra incendios forestales o el fuego, en realidad. Así que nuestras predicciones son seguir en este posicionamiento de la conservación de la naturaleza, concientizando a la comunidad, a los niños también, fomentando la educación ambiental y también promoviendo el uso de las especies nativas de nosotros acá en la región que tenemos en relación a las especies exóticas que se han implantado de los bosques que vinieron de afuera. La fecha coincide con la creación de la octava maravilla del mundo, el Parque Nacional Torres del Paine. El 13 de mayo de 1959 también se crea el Parque Nacional Torres del Paine, que empezó con menos superficie de la que hoy día conocemos actualmente, 4.000 hectáreas aproximadamente, el Parque Nacional de Turismo Lago Grey se llamaba en ese tiempo y coinciden. Así que hoy día el parque también está de cumpleaños, está cumpliendo 63 años de vida, así que un orgullo para nosotros en la región, a nivel nacional, a nivel internacional, por qué no decirlo también, ya que llegan de todos lados a vernos a este parque. El sector turismo fue uno de los golpeados con la pandemia, por lo que las esperanzas están puestas en que los contagios de COVID-19 sigan bajando y se pueda llegar a la cantidad de visitantes que se tenía anteriormente. Un orgullo para todos el Parque Nacional Torres del Paine, por cierto. Y hoy comenzó el juicio oral contra el único acusado del homicidio de Elizabeth Mella, un hecho que ocurrió en el Día de la Mujer, 8 de marzo del año 2020. Se trata de Luis Guayquil Andrade. En el juicio van a participar 17 peritos y por lo menos 70 testigos. Se va a prolongar por 20 días. Esta jornada se inició el juicio en contra de Luis Guayquil Andrade, el único acusado por el asesinato de Elizabeth Mella Cárcamo. Por más de tres horas se prolongó esta primera jornada de juicio oral por este crimen perpetrado precisamente el Día de la Mujer el 8 de marzo del 2020. El Ministerio Público trae a juicio este caso que se estima configura delitos de femicidio e incendio. Dos de los delitos que nuestro ordenamiento jurídico contempla con la mayor severidad de castigo en atención precisamente a los bienes jurídicos comprometidos y particularmente en este caso específico magistrados la gravedad de los hechos y su circunstancia. Al hablar de un delito de femicidio necesariamente debemos hablar de quien tiene la calidad de víctima de este ilícito necesariamente una mujer que en este caso es doña Elizabeth Mella mujer que a la época de ocurrencia de los hechos tenía 54 años de edad era una mujer que vivía sola en su domicilio madre de dos hijos ya mayores de edad que no vivían con ella. El juicio en contra de Guayquil Andrade tendrá 70 testigos 17 peritos y se prolongará por 20 días. Hoy se presentaron pruebas fotográficas y planos pliométricos por parte de la PDI además del testimonio de la hija de Elizabeth Mella. Y cuando regresemos vas a ver más de la producción cinematográfica local se llama Cacique Mulato y TV Noticias conversó con su director Jorge Gres espera en el canal fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos esperando Sánchez y Sánchez punto CL Somos magallánicos ¡Gracias! Sánchez Centro Audiológico de la Patagonia Brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular además venta y reparación de audífonos Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales Óptica y Centro Visual UV Optic desde siempre con la tecnología más avanzada 21 años en la región ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos lentes de sol contactología avanzada cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual hoy contamos con un escáner para ojos el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible visítenos en nuestras redes sociales UV Optic tu óptica de confianza Gasco Magallanes presenta el servicio YAE llame antes de excavar es un servicio gratuito que creamos para resguardar su seguridad antes de hacer una excavación llame a Gasco Magallanes para solicitar el servicio YAE con al menos 48 horas de anticipación nuestro personal identificará la existencia de redes y le informará su ubicación no inicie la excavación antes de que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar comuníquese con nosotros al teléfono al email en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región Gasco Magallanes calor natural en distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día disfruta junto a tu familia y amigos exquisitos chocolates alfajores galletas y una amplia gama de golosinas en nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores visítanos en nuestras dos direcciones José Noqueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255 donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota el sábado 2 de julio 20-30 horas en los Salones Dream Inti Yiman histórico en vivo Entradas a la venta en ticketpro.com Invita ITV Patagonia Produce ITV Eventos y colabora Lojan Producciones Vamos a seguir informando de inmediato hay siempre inquietudes acerca de la vacunación de la cuarta 12 contra el coronavirus usted sabe que está vacunando en sectores como la zona franca y también el mall el centro comercial espacio urbano pionero sin embargo me permito recomendarles claro que de lunes a día no solamente en el sindicato de trabajadores en Amagallanes hay una muy buena atención y rápida y no hay mucha gente generalmente allí esto es en el rastro y se esquina Armando San Huesa atienden de lunes a bien y repito se lo recomiendo entre las 9 y media de la mañana y las 3 de la tarde y ya se lo adelantamos que la producción cinematográfica regional que así que Mulato está en su etapa final y TV Noticias hoy conversó con Jorge Gres director de esta producción están buscando financiamiento para esa etapa final el estreno lo quieren hacer antes de fin de año Cacique Mulato la leyenda de Chumjalugum es un film regional que viene trabajando el equipo de UMAC TV hace ya 6 años ahora está en postproducción una tarea que el equipo quiere realizar en la misma región hoy estamos super contentos porque llegamos a la etapa de postproducción es decir estamos terminando los rodajes y nos queda editar armar la película colorearla y hacer la postproducción de video y de sonido que es cierto mejorarlo de una manera no es que haya quedado mal sino que todos los sonidos se procesan todas las imágenes tienen una una corrección de color para poder entregar de alguna manera también un un producto de nivel profesional desde la región la trama se ubica en el siglo XIX contando la historia del último gran jefe de los Tehuelches de la Patagonia y cómo se definió la identidad de este territorio nos cuenta cómo el territorio fue cortado nos cuenta también cómo esta etnia fue desapareciendo a través de la ocupación del territorio que creo que es el fin que busca esta película contarnos cómo la tierra cómo este este lugar que conocemos hoy día como el Magallanes se fue formando cuando las fronteras antes no existían antes de que existan las fronteras con Argentina este era un territorio vasto y completo que era habitado por los Tehuelches el equipo busca alcanzar un nivel superior de producción con un profundo sentido didáctico es dar un paso un poco más grande para la creación de un largometraje como debe hacerse hay una serie de profesionales de la región la mayoría de ellos que están involucrados directamente con la realización de la película nosotros no estamos tratando de hacer un cine comercial sino más bien un cine educativo y que tiene identidad y también en eso mismo una manera diferente de hacer el cine concebido como un ente educativo y no solamente como algo de entretenimiento el largometraje ha sido rodado con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio producción que espera ser estrenada a fin de año y de manera abierta al público cada vez tiene un aire más parecido a Almodóvar Jorge Gerez que siempre hecho paso fue un enamorado de esto de la dirección y producción cinematográfica En otro ámbito de la noticia continúa desarrollándose el Mes del Mar también en la región de Magallanes por ejemplo mañana y el domingo va a haber una exposición en la zona franca desde las 10 y hasta las 18 horas En la previa de la nueva conmemoración del Día de las Glorias Navales y el Mes del Mar la Armada ha programado diversas instancias en dicho contexto este viernes en el Mall Espacio Urbano y Pinero se efectúa una exposición estática también podrá ser visitada por la comunidad el sábado y domingo entre las 10 y 18 horas en el módulo central de la zona franca La gente acá puede ver como se lo había mencionado anteriormente un poco de manera física y gráfica los distintos medios que tiene la tercera zona naval en la región de Magallanes la Antártica Chilena y la ciudad de Punta Arena por ejemplo en Asmar se puede apreciar la construcción del nuevo buque de rompehielos los distintos medios que tiene y las capacidades que tienen los nadadores de rescate y acá la partida de salvataje está en admisión infantería marina con sus trajes de desminados equipo de desminados y también un equipo orgánico finalmente la gobernación marítima expone una persona equipada de policía marítima y también señalización marítima la emergencia sanitaria por el COVID-19 también afectó el desarrollo de este tipo de iniciativas gracias a la baja de contagios se han comenzado a retomar ya hemos hecho otras actividades también hace un mes atrás estuvimos trabajando junto con la Casa Azul del Arte donde tuvimos una exposición de 20 cuadros de artistas regionales y nacionales estamos en conversación también con otras instituciones como son carabineros y algunas casas de estudios que quieren venir y hacer trabajos de difusión y trabajo para la comunidad ¿es bueno que se retomen estas actividades? sí, absolutamente veníamos bastante dolidos producto de la pandemia no podíamos hacer este tipo de actividades de exposiciones de acercamiento entre distintas instituciones organizaciones con la comunidad y hoy día Mall Espacio Urbano que es el mall de los vecinos nuevamente abre sus puertas para tener este contacto con la comunidad en general otras actividades que están programadas corresponden a intervenciones musicales por parte de la banda de la tercera zona naval izamiento del pabellón nacional y desfile yo sé que usted me lo va a permitir a partir de las 10 de la noche nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años y ahora vamos al panorama cultural del fin de semana por ejemplo la actuación del cantante que cultiva la música esta música tan especial como es Pailita en el Parque María Betty el domingo desde las 3 de la tarde además una gala del circo del sur y también una presentación de una obra de teatro comenzamos el fin de semana con la obra La señorita Julia en el marco de la celebración del mes del teatro una producción regional que mezcla este arte con el cine será en el teatro municipal este sábado a las 17 horas la banda magallánica Az de Oros cerrará el segundo día del Tierra Fres Otoño evento destinado a exponer y compartir diferentes técnicas de bioconstrucción que tomará lugar en el kilómetro 37 al sur de Punta Arenas este sábado y domingo en celebración del octavo aniversario del circo del sur el espacio de artes escénicas realizará su noche de gala este domingo 14 a las 20 horas con acceso gratuito y para finalizar la parrilla del fin de semana el artista urbano Fahilita se presentará en un concierto abierto junto a Polimau West Coast y Pablo Pesadilla en el Parque María Betty este domingo a las 15 horas ya comenzaron los Sánchez Days tus marcas y productos favoritos rebajados más de 5 mil productos de tus marcas favoritas Canon Oster Southwind Tolsen y muchas más con hasta un 40% de descuento no esperes más y disfruta de estos super descuentos en www.sánchezysanchez.cl ven a los Sánchez Days y encuentra muebles herramientas menaje tecnología y mucho más para ti y tu familia no te lo puedes perder Sánchez y Sánchez somos magallánicos 100% regional Sánchez Neumáticos San Jorge acompañándonos por más de 40 años en seguridad visítanos y sumérgete en la gran línea de neumáticos que poseemos junto a Nankang con sus modelos AT5 MT1 y SP9 además de las marcas Antares con su modelo toda estación Polimax y el modelo Ingens Contamos también con una amplia gama de baterías en las marcas Premium y Top Power Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Nuevo Mall Chino Gran Hong Kong Todo lo que estaba lejos ahora está mucho más cerca de ti Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda tranquila y segura donde encontrarás una gran cantidad de artículos homenaje, vestuario calzado, juguetes de todo en regalos ropa infantil accesorios electrónica ferretería artículos de cocina baño adornos artículos de mascotas todo para el hogar con precios convenientes nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas Greens Punta Arenas te espera este fin de semana con los mejores artistas y entretención de la región el viernes 13 otra gran noche de éxitos latinos junto a la voz de Rubén Álvarez el Lucky Seven el sábado 14 ven a gozar y a bailar con los diferentes ritmos bailables de los puntaarenenses Banda Sensations te esperamos con entrada gratis todos los días hasta las 13 horas déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas Servicios Funerarios Proteger entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos también a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia comprando de forma anticipada accede a descuentos un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados así mañana o cuanto sea a sol un llamado habrá un asistente familiar todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida y muy bien pues a las 22 horas con 5 minutos nos vamos nos despedimos sábado y domingo en su canal pues NTV Patagonia hay también informativo bueno todos los días del año en este canal regional hay noticias como tienen que ser por lo demás ya llega el rato del tiempo y después pasión a la mexicana Marcelo Pérez Rómez será el conductor de los informativos sábado y domingo desde las 21 horas 25 minutos y tenga un excelente fin de semana buenas noches lo vamos a ir con estos datos porque la CONAF la Corporación Forestal ya les contábamos está cumpliendo su aniversario 52 fue creada el 13 de mayo 1970 con el compromiso de promover el desarrollo de bosques y recursos naturales renovables durante estos 52 años CONAF ha concentrado su trabajo en hacer frente al cambio climático ahora y los desafíos de la protección ante incendios forestales y la conservación de especies en peligro de extinción coincide también con la creación del Parque Nacional Torres del Paine orgullo de Chile Magallanes y particularmente la provincia de Última Esperanza bueno por algo es la octava maravilla del mundo pensar que a veces los árboles no dejan ver el bosque ahora siempre me han enseñado que mejor mucho mejor es ser ave de bosque que pájaro de Jaula buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos San Jorge profesionales por siempre servicios funerarios proteger y Zona Austral te quiere ver bien presentaron ITV Noticias Central Noticias 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 Noticias